El primer jueves de abril Es un fin de semana larguísimo, el primer jueves de abril llega con solamente cuatro estrenos, entre ellos el documental argentino ¿Quién mató a Mariano Ferreira? de Alejandro Ratt y Juan Morcillo. Hace memoria del asesinato del militante social Mariano Ferreira en medio de una movilización ferroviaria ocurrida en 2010. Mezcla de documental con ficción, los realizadores Alejandro Ratt y Juan Morcillo inventan a un periodista que investiga lo ocurrido para la revista semanal en la que trabaja. Buenas intenciones para un trabajo que quizás falla en la elección del auténtico escritor Martín Caparrós para el papel de Oviedo, el periodista de ficción demasiado estereotipado para el personaje. Útil a la manera de reflexión, ¿Quién mató a Mariano Ferreira? sirve finalmente para poner al día a un público quizás poco informado acerca del crimen que espera ansiosamente un inminente desenlace judicial. Es una interna política. Tienen que ser intereses grandes que comprometan a muchos más que los que estuvieron ahí. Sí, yo quería saber si hay alguna posibilidad de tener una entrevista con el señor Pedraza. Contra el reloj es una nueva propuesta de acción y suspenso con Nicolas Cage como protagonista. Es la historia con eje en Will Montgomery, un experto ladrón que tras ser traicionado en un robo es setenciado a una condena de 8 años de prisión. Al recuperar la libertad está dispuesto a dejar su pasado criminal y probar recuperar la relación con su hija Alison. Lo que no imagina es que un ex compañero secuestrará a su hija para pedirle algunos millones de dólares y tenga así que recurrir a una antigua y muy bonita compinche para impedir una tragedia. Una trama mil veces vista en el cine, además con un Nicolas Cage demasiado parecido a sí mismo, que es mucho decir, no ayudan a que el entretenimiento cumpla con su misión de sorprender. Muchos cineastas latinoamericanos siguen irrumpiendo con pasos firmes en el cine hollywoodense. Tal es el caso de Fede Álvarez, autor de Posesión Infernal. En esta nueva versión de la exitosa película de error de culto de 1981, dirigida por Sam Raimi, el uruguayo Fede Álvarez muestra a cinco amigos veinteañeros que llegan a una cabaña desolada y que sin proponérselo convocan a demonios ocultos en los bosques cercanos. Buenas imágenes, buen suspenso, buen terror, sobresaltos y todo aquello que sirve para que el público se mantenga en vilo sobre la butaca, en este film que posiciona al cineasta uruguayo en una industria tan difícil como la hollywoodense. Está en aquí, con nosotros, ahora. El cuarto estreno de la semana es la comedia Bienvenidos a los 40, del talentoso y aplaudido cineasta norteamericano Jude Apatow. Se trata de la continuación de la exitosa Ligeramente Embarazada, pero que se concentra en la vida de Debbie, la hermana de Allison, la protagonista de aquella primera entrega. Mientras Pete intenta mantener su sello discográfico a flote, él y su esposa Debbie, con sus dos hijas acuestas, deben aprender a perdonar, olvidar y disfrutar cuando ya cumplieron 40 años antes de destruirse. Acertada mirada de Jude Apatow a un mundo autorreferencial en el que mucho tiene que ver la mano de la co-guionista Diablo Cody, así como los trabajos de Jason Segel, John Lithgow y Melissa McCarthy, entre otros. Pocas novedades para esta semana, de las que se destacan solamente dos. Bienvenidos a los 40 de Jude Apatow y posesión infernal de Fede Álvarez. Hasta el jueves próximo, buen cine.